Parque Nacional Villarrica Extensos bosques de eroucaries y especies nativas crean zonas boscosas donde habitan variadas especies animales que no encontrarás en otro lugar y transformarán tu viaje por el parque en una experiencia única. El volcán Villarrica es el mayor atractivo del lugar y a pesar de tener la reputación de ser el más activo de Sudamérica, es el centro de la actividad turística de la zona. En sus faldas existe un centro de esquí y cuevas de origen volcánicos que podrás recorrer y explorar.